Buenos días amigos, estamos en la Plaza Patria de aquí de Aguascalientes Estamos yéndonos ya a León, pero no me quise ir sin pasar antes a conocer la plaza Bueno, ya la conocía, pero visitarla, ¿verdad? Vean nomás estos edificios Esa cantera rosada Es una plaza muy bonita, con una arquitectura antigua Este, y el representativo de Aguascalientes Sale, en un ratito más salimos a Salimos a León, Guanajuato, por fin quedó la moto Así que, puedo continuar mi recorrido Vamos a ver la catedral La catedral es hermosa Y aquí en Aguascalientes es donde se hace la Feria de San Marcos Y es una de las ferias más importantes A nivel nacional de aquí de México De las más grandes de ellos Si no es que la más grande Sale Vamos a caminar por acá Para ver Su catedral Su atrio muy amplio Vean nada más esto Esto sería la parte frontal A ver si se ve Pero por el sol Está difícil Y esto es La plaza central de Aguascalientes Y aquí está su catedral Vean nomás que chulada Pura cantera rosada también Muy bonito Por ahí se oye la marimba Me recordó Chiapas Maderas que cantan Pues bueno amigos Esto es Aguascalientes Son Están las letras Sale Pues bueno Vamos a continuar el recorrido La verdad que esto está hermoso Muy limpio Muy limpia la plaza Eso es lo que me gusta de Aguascalientes Es que Es una de las ciudades más limpias Más seguras de México Y más bonitas ¿Verdad? Aquí como que La gente coopera mucho Con el gobierno Para mantener la ciudad Muy limpia y muy bonita Vean nada más Así Su fuentecita Bueno Esto es Aguascalientes Amigos Sale Pues bueno Vamos a continuar la ruta Vamos a pagarle a León El día de hoy Primero Dios Y llegamos Y luego Estaremos viendo Para donde apunta el Guaracha Ánimo pues amigos Cuídense Bonito día Bye